Y en México, arrestaron a seis personas que vendían vacunas falsas. Ocurrió en Nuevo León, en el norte del país. Alrededor de 80 personas recibieron una inyección a través de esta estafa. Los detenidos cobraban el equivalente a más de 500 dólares por cada inyección. Las autoridades alertaron sobre el peligro del mercado negro de vacunas. Se está haciendo un mercado clandestino, así como vender droga. Y están vendiendo agua, alguna sustancia tóxica que puede ser dañina para su cuerpo. O bien, alguna vacuna robada. La clínica en la que se ofrecían estos fármacos falsos quedó suspendida. Ahora se investiga si algunas dosis pudieron ser robadas a otros países o a otros estados. La clínica en la que se ofrecían estos fármacos falsos quedó suspendida.